Hoy en el Javi Pons vamos a hablar de un anime que está súper bueno, que les voy a recomendar muchísimo, que va más o menos empezando y que no se deben perder. Estamos hablando de Chainsaw Man. Así que comenzamos. Hola amigas y amigos del canal, pues qué gusto, qué gusto de verles otra vez. Y bueno, ahora para platicarles y recomendarles un anime que me topé. Miren, yo me lo topé por pura chiripa, como decimos en México. O sea, así como de casualidad, ¿no? Fíjense, fíjense, no están para saberlo, pero a mí me gusta desde hace un poco de tiempo, porque no lo conocía tampoco, pero lo encontré por ahí con una súper, súper maravillosa canción que luego vamos a revisar para Osamán Rankin, para Boji, ¿no? Las aventuras del Boji. A este súper cantante que se llama Boundy. Bueno, pues yo ya casi en el amor con Boundy, porque la verdad es que me encantó, me encantó su propuesta musical. Me voy encontrando con que uno de los últimos sencillos es uno que dice Chainsaw Man, ¿no? Y dije, bueno, pues ya lo pongo. Lo pongo, lo escucho y dije, ay, esto está como para un anime. O sea, esto parece un outro o un intro de un anime o un ending, ¿no? Y dije, pues se me hace como The Bleach. O sea, esto parece un shonen, como de cosas así. Y si me imaginaba yo, no sé, ahí a los chicos The Bleach o a Jujutsu Kaisen, cualquiera de las dos. Y en eso, en eso, pues que me pongo a investigar y resulta que en efecto era una canción escrita para un anime. Y el anime se llama tal cual Chainsaw Man. Bueno, pues de ahí que el Javi se fue a buscar a Crunchyroll, que cosa que les recomiendo muchísimo, muchísimo. Ahorita Crunchyroll es una gran opción y no está pagado esto ni protocinado ni nada. Pero me encanta Crunchyroll porque tiene esto del simulcast y sí traen cosas muy buenas. No todas las que uno quisiera ver, pero hay cosas muy buenas. Entre ellas Shingeki no Kyojin cuando está en simulcast. Bueno, pues así aquí. Y el Jujutsu Kaisen, la película cero de Jujutsu está ahí. Y de pronto, pues también está el Chainsaw Man, ¿no? Y bueno, total que yo llegué cuando estaba en el capítulo 3, el simulcast. No, bueno. Que vamos a darle tantito tiempo. A lo mejor este es de esos animes que parecen buenos, pero a ver ahora no. No. Sí o sí. Manita por arriba, dedito por arriba. O sea, sí, aprobado totalmente. Está muy bueno. Resulta que este anime está hecho a partir de un manga. El mangaka se llama Tatsuki Fujimoto. Y este manga comenzó en 2019. No, 2018. Diciembre de 2018 es cuando se lanza. Se lanza primero con Shueisha, ¿no? Y se lanza como, ya saben, estos pedacitos que van a estar saliendo ahí en la revista. Y de pronto, un año después, Shonen Jump serializa el anime ya en su revista. Entonces, bueno, como ustedes saben, salía en Shonen Jump. Pues generalmente es un despegue a la fama, ¿no? Generalmente es una publicación que te va a consagrar si el material es bueno. Y pues nada, ya llevan 11 tankobons. 11. O sea, imagínense ustedes 112 episodios del manga. Cosa que yo empecé a ver apenas. Empecé a ver apenas el manga. Y les voy a recomendar allá abajo en la descripción. No se lo pueden perder. Porque les estoy dejando. Yo no sabía que Shueisha tiene un sitio web internacional donde podemos encontrar gratis algunos mangas en español. Entre ellos, este de Chainsaw Man desde el número uno. Bueno, entonces, bueno, pues yo ya empecé a leerlo. La verdad es que sí está muy bueno. Y bueno, a todo esto que ya lleva 11 compilados. Y es que imagínense ustedes que el último episodio, así ya en el manga, se lanzó el 23 de noviembre. O sea, apenitas esta semana salió el último episodio. Que al parecer está dividido en dos arcos. Ahorita les cuento un poquito la historia. Pero bueno, es así, básicamente. ¿De qué se trata Chainsaw Man? Es un chavo, que a mí me encanta esto, porque es un chavo que es un chavo pobre. Está huérfano, está él solito. Y resulta que tiene una deuda así, súper millonario, que no va a poder pagar. Y desde el primer episodio nos muestran cómo su vida así es muy pobrecito, muy miserable en términos de dinero y de bienestar. Entonces a veces no come por días completos, huele horrible al parecer. Si se le acerca a la gente, se asfixia porque huele horrible, pero no se baña. Vive en una choza. Y la cosa es que él es un Demon Hunter que trabaja para los Yakuza. Un Demon Hunter que ya estamos muy acostumbrados últimamente. Esto de los Demon Hunters, Demon Slayers, Demon algo. Sí, por supuesto, nada que negar que esto tiene reminiscencias absolutas de Bleach, que tiene paralelismos muy cercanos a Jujutsu Kaisen. Y bueno, pues así es esta historia de un chavo joven. Yo diría, no estamos hablando de alguien entre 18 y 25. Ese es el rango en el que nos presentan a este personaje, a Denji, que se llama nuestro personaje. Pero lo que está fresco, o sea, que a mí me parece muy interesante, es que no es la típica historia del chico que está en la escuela y que entonces, pues de pronto, ya sea que llega a un universo paralelo, llega a un enviado de algún otro universo o de una realidad o de pronto descubre que tiene poderes o alguien se los da o no y se vuelve protagonista. No, aquí ya conocemos a este chavo que tiene poderes sobrenaturales porque él básicamente caza demonios, que no sabemos de dónde vienen o por qué existen todavía y los caza con la ayuda de una cosa muy bonita que se llama Pochita. Pochita es un demonio que es una pequeña motosierra diagonal perrito. Entonces es un perrito que tiene la nariz de motosierra. Aquí le estoy poniendo al Pochita y además estaba ahí. Lo podrán haber visto en el thumbnail, en la miniatura del video. Y bueno, Pochita, pues la cosa es que es como su arma. O sea, con eso él así, pues va y mata a los demonios. Ahora esto de la deuda con la Yakuza es muy importante porque resulta que pues no la va a poder pagar. O sea, él saca las cuentas en este primer episodio y nos dice que ya se quitó un riñón, que ya se quitó un ojo y ya lo vendió, que anda vendiendo su sangre. O sea, que anda vendiendo parte de su cuerpo y que anda haciendo lo que puede para poder pagar esta deuda y no lleva ni el 5% de la deuda que es súper millonaria con los Yakuza, pero pues tiene que seguir trabajando y vendiendo lo que pueda inclusive cosas, pues anatomía propia para poder salir de deudas. Y bueno, pues ahí comienza el primer episodio. Realmente el primer episodio no se los voy a... O sea, no es un spoiler, pero tampoco les voy a contar bien bien qué pasa. La cosa, la cosa es que este par de amigos, Pochita y Denji, se van a enfrentar primero a una traición, ¿no? O sea, algo pasa que alguien los traiciona. No sabemos en qué momento ni cómo. No les voy a decir nada porque tienen que ir a ver la serie. Y luego eso los va a unir, pero íntimamente. O sea, van a estar unidos así realmente estos dos amigos y van a luchar contra las fuerzas del mal de una manera en la que a mí me parece... Híjole, ¿qué les digo? Me parece fresca. Me gusta. Es un poco, un poco como un exorcismo, pero también es como muy gore, muy, muy, muy gore. Aquí les voy a poner algunas escenas del manga porque van a ver así... El trazo es más o menos amable y abstracto y agradable en las escenas tranquilas. Pero en el momento en el que este muchacho entra en acción y ya así va con todo contra los demonios, se vuelve una absoluta carnicería. Se pone muy loco el trazo del manga. Y bueno, no, o sea, es una joya. ¿Quién produce esto? Pero bueno, nada más y nada menos que Estudio Mapa. Estudio Mapa. Y que por eso, o sea, yo cuando vi todo esto de las reminiscencias y que sí lo que lo tiene, pues es que son los que hacen Jujutsu Kaisen y quienes han hecho la final season de Shingeki no Kyojin, ¿no? Del ataque a los titanes. Entonces, pues bueno, Estudio Mapa que ya tiene, yo diría, súper, súper bien trabajado. Este trazo que más bien parece como un rotoscopio, ¿no? Donde vemos a los personajes en 3D, pero con trazo muy fino, con plastas que hacen así un trabajo sensacional, me parece, con los colores. O sea, Estudio Mapa es buenísimo. Y además, uno de los estudios que hace muy buena, muy buena armonización entre el 3D y los trazos. O sea, el dibujo a mano y el 3D. Lo conjuntan de una forma que a veces, de veras diría uno, es que si esto no fuera 3D no funcionaría, o es que si esto no fuera trazo no funcionaría. Lo hacen muy, muy bien. Bueno, pues las escenas de acción lo tienen. Es un shonen, así que sí, espérense, pues mucha acción, mucha onda así como de vamos por los malos y aquí yo soy el mero bueno. La producción es sensacional. Hay unas escenas que sí lo tienen a uno así babeando, porque además está muy bien hecho el ritmo. Y ahorita voy en el capítulo 6, 6, y es una cosa realmente muy disfrutable, ¿no? Muy disfrutable, muy, híjole, no sé, o sea, sí estoy esperando todo el tiempo más capítulos. Los endings, los endings, algo que no hemos visto tan seguido y que a mí me encanta, cada ending es diferente. Cada ending, hagan de cuenta, o sea, ustedes quédense hasta el final y vean los endings, porque los endings cierran de alguna manera, o sea, conceptualmente y hasta un poquito argumentativamente el capítulo que acabamos de ver. Y me parece sensacional, porque uno de esos endings es el de Chainsaw Man, pues de Boundy, ¿no? Pero es uno de varios, o sea, hay varios ahí artistas y grupos relacionados con los endings y cada ending tiene como un estilo particular, una narrativa particular y así, ¿no? Y bueno, pues ya les digo el manga, ahorita me lo estoy leyendo, algo que a mí me pareció así impactante, ahorita que estoy ya conociendo el manga, es que el primer número completito, completito del manga, está, o sea, no está adaptado, está prácticamente traducido, así traduce una traducción en animación en la serie de televisión, o sea, pocas veces vemos esto que de verdad, este, estás viendo lo mismo, claro, en el manga, pues estás viendo cuadros estáticos que lograron traducir en la animación de una manera espeluznantemente buena, buenísimo, buenísimo. Y por último, el diseño de personajes es muy bueno, muy bonito, otra vez, no vamos así como Onda Bleach, Jujutsu Kaisen, y quien quieran que cada personaje tiene una serie de características que lo hacen único, irrepetible, mágico y hay para todos, ¿no? Así, cada uno puede pegarle a un nicho de mercado muy diferente y va a ser muy bueno, están muy bonitos, innovadores en algunos casos, en algunos casos realmente me parecen personajes que no ha visto en ningún otro lugar y bueno, pues creo que se va descubriendo conforme va pasando la trama un poquito más de esa profundidad que tiene cada uno de ellos, ¿no? Sí, por supuesto, como buen shonen, pues tiene toda esta testosterona como a 2000%, o sea, sinceramente lo tiene y sí, es un anime muy sexista. Nuestro muchacho está en la pura primavera con esta onda sexozona que él está absolutamente necesitando y donde alrededor de eso van a girar muchas circunstancias, ¿no? Y más de un personaje, más de un personaje va a tener diálogos al respecto y demás, ¿no? Entonces, bueno, si a ustedes esa parte no les gusta, si es un poco ecchi, un poquín, ¿no? No sé qué tanto. Luego yo digo, es un poco tal y en los comentarios me ponen, un poco, es muchísimo, casi que es la definición de eso, ¿no? Bueno, para mí es un poco porque sinceramente acá el Javi ha visto muchas cosas y hay cosas muy ecchi, esto no lo es, esto es un poco. ¿Qué pienso yo de Chainsaw Man y por qué me está gustando y qué pienso que puede pasar? Bueno, miren, creo que estamos ante un anime que no es, por fin, creo yo, no es para un público jovencito de 15 a 20 años. Creo que no, espero no estarme equivocando, pero sé que le va a gustar a la gente de entre 15 y 18, sí, seguramente, en Japón, por supuesto, o sea, se han vendido millones, millones de copias, se van por ahí de las 12 millones de copias a más o menos mediados de este año, por ahí, de mangas vendidas, ¿no? Creo que este es un anime, inclusive, bueno, creo que es un manga diferente, o sea, está segmentado distinto porque donde Jujutsu Kaisen o Bleach caen perfectísimo, así en el rango de 15, 20, chicos de secundaria prepa, la onda esta de la escuela y demás, y ahí comienza todo y los amigos y los enemigos y lo popular y no popular. No, aquí nos muestran a un chavo en desgracia, un vagabundo, casi un homeless, pero que además, o sea, prácticamente se está autodestruyendo por dinero al principio de la historia y que después se va a subyugar a lo que le digan porque tiene ciertos intereses que para él son muy altos pero que realmente son deseos que parecen muy banales y muy tontos para la mayoría, ¿no? Entonces, esta onda, esta onda sexosa me llama mucho la atención porque creo que va dirigida a gente de 35, 45, evidente hombres japoneses, pero bueno, es muy interesante porque creo que este es un bleach para gente de mi edad, o sea, sinceramente. y pues lo estoy encontrando muy divertido, ¿no? Yo espero, yo espero que no se les pase la mano con lo, con lo machín, ¿no? Pero hasta ahorita, hasta ahorita, capítulo 6, capítulo 6, está muy bien, está muy divertido y además, eso también me gusta, hay unos personajes, mujeres que son, o sea, no te les pones enfrente, ¿no? Son unas mujeres de miedo, poderosísimas, rudísimas, y bueno, esto de que Máquima, pues es quien tiene a este muchacho como enlazado como un perro, pues sí hace mucho sentido y da también ese equilibrio, creo, o sea, creo que todavía falta más por ver, me tengo que ir hacia el manga, yo creo que lo que voy a hacer es que voy a ir paralelo, o sea, me voy a ir primero por el anime, cuando el anime entre en un reposo, me voy a seguir con más manga, pero voy a ir en paralelo para no echarme a perder la historia, ¿no? Ustedes que crean. Y bueno, algunos datos curiosos de esta serie de anime interesantes, el primero es que el director es nada menos que Ryo Nakayama, que es quien se ha encargado de algunos de los capítulos de nada menos y nada más que Fate, Gran Order, está además en esta subserie que es Absolute Demonied from Babilonia, híjole, que es de las que más he disfrutado, es un arco, este componente de Gran Order bien padrísimo, bien interesante y además con mucha acción. y luego nada más y nada menos que el responsable de los openings y los endings de Macros Delta, o sea, Macros Delta, openings y endings y bueno, por supuesto, ¿por qué no? de la animación de Jujutsu Kaisen Zero, de la película que también tenemos que hablar de ella en el canal, me la he visto, está buenísima, apenas la acabo de ver hace poquito porque pues bueno, no sabía yo que ya estaba disponible en Crunchyroll, me estaba esperando qué cosa, qué buena, luego lo platicamos, pero bueno, el responsable, el Key Animator de Jujutsu Kaisen Zero y que bueno, pues se hace mucho sentido que Maca esté ahorita usando a estos talentos pues en uno y en otro de los productos maravillosos que generan y bueno, pues ahí les dejo abajo el link de Shueza para que puedan ver el manga online, está en español, es un español me parece que de España, está muy bien digitalizado, está muy bonito, es un manga electrónico, manga digital y también les voy a dejar el link pues para los mangas, que a lo mejor Dismedia ha estado trayendo los mangas, entonces bueno, pues eso está padre porque ahí podemos tenerlos aunque sea en inglés, ojalá, no sé, díganme allá abajo si Panini o alguien, Camiteya, trajo el manga pues en español porque sí quisiera yo tenerlo, sí está muy interesante, va muy bien y bueno, pues muy divertido. Bueno amigas y amigos de Taran, pues así con esto me despido, les mando muchos saludos, les agradezco como siempre, como siempre su apoyo, su cariño, gracias por todo lo que me escriben, por los comentarios, por ponerle like a los videos, fíjense que es bien importante, yo no sabía que hay que ponerle like si te gustó, porque eso le ayuda a que otras personas que a lo mejor no conocen el canal pues lo vean y eso pues siempre nos ayuda a tener más comunidad. Y bueno, con esto me despido, les mando muchísimos saludos y nos vemos en la próxima que ya viene el vlog más la próxima semana. Así que cuídense mucho, adiós.